En ficción, la verdad es que vamos a tener unos meses por delante que a mí me ilusionan y me entusiasman. Siempre desde esa perspectiva de la doble orilla, nos viene del otro lado del Atlántico un libro maravilloso de micro relatos del escritor argentino Eduardo Berti. Es un libro que por derecho propio ya casi es un clásico de la minificción, es un libro que ya apareció hace casi una década que ahora ha ampliado y ha corregido y de verdad que a los lectores de micro relatos en particular pero en literatura en general esa capacidad fabuladora de Eduardo les va a encantar.